Se me olvidaba Porque yo vengo Porque yo vengo Los negros tienen sí Los blancos peguen Las monjas tienen ganas Y últimamente por lo visto los padres también Los niños sueñan Los muertos tienen sed Los vivos curvas Los ricos tienen vietas Los pobres hambre Y al final El soborno tiene clima Los muertos Por lo visto Los muros Los muros Sonido